Y vamos a buscar un poco las amenities que hay en este aeropuerto Tenemos Aquí Conectores USB Camitas individuales Sillas, baños Comida Los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una es taxi, que es la que usamos, o su equivalente en Uber. El taxi me cobraba lo mismo que el Uber y estaba fuera de nuestro hotel, entonces dijimos, bueno, pues ya, de una vez. Y fue muy rápido, la verdad se vino de voladísima, hizo 20 minutos, más o menos del centro de Manhattan para acá. Estábamos en los PVA cerca del Madison Square Garden, hacia aquí nos cobró 40 dólares. El Uber estaba en 39, entonces por eso dije, bueno, de una vez. Y la otra opción que yo había visto es venirte en tren y después en autobús, ya que hasta acá no hay tren o metro. Entonces teníamos que tomar ahí de la estación Pensilvania un tren que nos iba a dejar cerca del aeropuerto. Y ahí tendríamos que agarrar un autobús, cambiar autobús. Esto cuesta, bueno, ya no chequé los precios, pues ya no lo hice, pero yo calculo que nos iba a costar como 15 dólares por dos personas. El tren creo que cuesta 3 dólares o en la noche, no sé si es más caro, ahí sí ya no confirmé ese precio. Y lo mismo el autobús, el autobús no sé si llegar y son las 3 de la mañana, entonces no sé si era una como tarifa extra. Bien, una vez que nos dejó el taxi, y me imagino que el autobús también te deja ahí, esa es el área de hay que buscar la aerolínea, nosotros viajamos con United, entonces una vez que nos deja el taxi. Ah, y la tercera opción, que te traiga tu padrino, nunca, nunca falla, que tengas un amigo, un padrino que te traiga y te deja aquí. Bueno, una vez que te dejan y que encontraste tu aerolínea, simplemente lo que continúas a hacer el check-in. El check-in del equipaje se hace en esa parte donde están los mostradores, y hay gente asistiendote, ya que son puros kioscos. Ya son kioscos que, en teoría, cada quien podría hacer su check-in sin que nos ayuden, pero siempre hay gente asistiendonos. Entonces nos asistieron la gente, nos ayudaron, y ya hicimos nuestro check-in, nuestro check-in de las maletas. Entonces, vi como adicional, y esto es muy práctico, acá hay una basculita, donde está la Maris. La Maris ya pesó su maleta, y todo está en orden, su maleta y todo ya está chequeado, y ya estamos listos para la sala de abordaje. Ya hicimos el check-in, y ahora vamos a buscar nuestra sala. Ya está llegando más quieto. Vámonos. Muy bien, nosotros tenemos una conexión en Houston. Es interesante, porque luego mucha gente nos ha preguntado cómo está el rollo de las conexiones. Nuestra conexión es en Houston, y después en Houston volamos a México, a la Ciudad de México. Desde el momento que hacemos el check-in aquí, ya nos dan nuestro paso de abordar hasta la Ciudad de México. Te dan dos pases de abordar, uno de aquí de Nueva York a Houston, y el otro de Houston a México. Otra cosa también que nos preguntan mucho es el equipaje. El equipaje lo vamos a recoger hasta la Ciudad de México. En Houston vamos a tener una conexión de cuatro horas, pero el equipaje no lo vamos a tocar. Vamos a estar ahí, Maris me va a invitar a comer algo, y después de ahí nos vamos a nuestra sala. Porque ya tenemos paso de abordar, ya no tenemos que hacer ningún check-in, nada más pasar seguridad, ya lo vamos a grabar. Y una vez que ya pasamos, llegamos a México, en México recogemos el equipaje. En Houston no hacemos nada. Y también dices que tuvimos que pagar por el equipaje. Ah, bien. Por el tipo de tarifa que traemos, no nos incluía equipaje documentado. Ya lo sabíamos, desde que contratamos nuestro boleto, la tarifa no incluía equipaje. Nos cobraron 25 dólares por documentar el equipaje, y pues ya está. Que documentar el equipaje es que el equipaje se vaya abajo del avión. Y nosotros, esta es la maleta chiquita, esa se va arriba. La maleta grande, de hasta 25 kilos, eso depende de la aerolínea. No, no en todas son 25, pero alrededor de 23, 25 kilos. Eso es dependiendo de las políticas de cada aerolínea. Aquí con United son 25 kilos, y el equipaje ya se va documentado, ya se va abajo del avión. Eso se llama documentar el equipaje. Y ahora nos toca hacer, pasar la seguridad. Aquí ya está nuestro paso de abordar. Ya una vez que hacemos el check-in, nosotros nos dirigimos a nuestra sala. La sala es la C14. Ahí dice las salas de la C1 a la C14. Entonces, ya con esta pasada de abordar, ya pasamos seguridad, y ya nos vamos a nuestra sala. De este lado del aeropuerto, pues prácticamente son las 3 y media de la mañana. Está los autobuses, la renta de carros, y los churros a los hoteles. Hay tiendas, hay restaurantes, pero todo está cerrado. Entonces, ya vamos a pasar del lado de donde se toma el vuelo. Si ustedes llegaran a este aeropuerto, no sé bien cuál es la salida, pero en alguna de estas puertas sales, y lo mismo. Aquí están donde les mostré al principio. Ahí tomarían su autobús, o buscarían la renta de auto, o viene su padrino por ustedes. Entonces, vamos a pasar seguridad, y ahorita les decimos cómo nos fue. Hay algunas tiendas aquí, pero ojo, todavía no son duty free. Estas tiendas todavía están, incluso cualquier persona puede venir a estas tiendas. De la calle llegas y puedes comprar aquí. Entonces, no son duty free. De hecho, las duty free las vamos a ver hasta Houston. Porque ese es nuestro último puerto, o nuestro punto de salida del país. Ya que de Houston a México es cambio de país. Y es cuando puede aplicar el duty free. El duty free aplica cuando sales del país. Significa que no vas a pagar impuestos de algo que tú no vas a quedarte adentro del país. Por eso es que no pagas impuestos. Y supuestamente es más económico. En Houston haremos ahorita el video del duty free. Eso no me había tocado verlo. Te dice cuántos minutos más o menos vas a estar esperando aquí. En la línea de seguridad. Entonces, eso no lo había visto. Dice que vamos a estar 12 minutos aproximadamente. Es importante que tomen en cuenta esos tiempos o los tiempos de seguridad. Al menos en los aeropuertos de Estados Unidos. Siempre son muy tardados. Se la toman muy detallado este tipo de procesos. Se tocó revisión a la mares. Desde que traía comida. Creemos que es eso. La comida. Está súper prohibidísima. Está prohibida porque los grandes corporativos alimenticios. Así lo decidieron para que compres comida dentro del aeropuerto. Y no traigas comida fuera de esquina o sea del aeropuerto. ¿El yogurto? Fue su yogurto. Ya salimos del cerco de seguridad y tuvimos un contratiempo. Maris está triste. Hay una baja. Tenemos una baja. Tenemos el reporte de una baja. Traíamos un súper yogurto delicioso. Pero Maris no pensó que se contemplara como líquido. Pensé que tenía... O sea, pensé que me hubiera quitar la manzana. Porque tenía fresa. Traíamos una fresa también. Digo, una manzana también. Esa no tuvimos problema. Pero... Yo pensé que me hubiera quitar la manzana. El yogur sí. Entonces, la moraleja es que... Sí puede entrar comida. Sí puede entrar comida, pero... No líquidos. Líquidos, nada. Ni siquiera un yogurcito inocente. Ahí está. Triste Maris por su yogur. Y... Aquí están unas vending machines. Ya nos había tocado verlas. Esta es una vending machine de... De Best Buy. Pues si se te olvidó comprar algo. Si se te olvidó algo. Se te olvidó los audífonos. El cargador. Algo de Best Buy. Aquí lo puedes... Conseguir. Adaptadores, audífonos, pilas. Y demás. Miren. Vamos a ver cómo compran. Bueno. Y de este lado... Maquillaje. Sí. Se te olvidó tu maquillaje. O te lo quitaron allá en la entrada. Aquí lo repones. Este ya está realizado. Y el último vending machine... El otro vending machine que vimos es este. Que son... Chamarras. Chamarras de Uniqlo. Entonces lo mismo. Sí. Hacia donde vas. No hay... No hay... Hace frío y no traes tu chamarra. Ahí la puedes comprar. Esto que es, Maris. Explíquenos. Esto es el trabajo. Sí. Para hacer videoconferencias. Es una... Órale. Sí. Esta también es nueva. Una maquinita. Que para hacer... Órale. Un workspace. Un escritorio. Y... Con contactos para trabajar. Y me imagino que internet o conexiones ahí mismo. Este lado están las pantallas. Que lo más recomendable siempre es checar. Ya que pasaron la... Seguridad. Si no han cambiado la sala. Porque a veces las cambian de último momento. Entonces aquí es donde buscan... Su vuelo. De nosotros no ha cambiado. Sigue igual. Entonces vamos a buscar la sala C-14. Y... Aquí ya está... La vendimia. De todo lo que te quitaron ahí en la entrada. Sí. Aquí lo repones. Entonces la Mariseta va a comprar su yogur. Lo va a buscar. Si ahí ya se lo quitaron. Aquí lo repone. Entonces... Sí se puede. Sí se puede. Y vamos a ver. Ya llegamos a nuestra sala. C-14. Fue muy rápido. Fue sencillo. No hubo mucho que buscar. Y vamos a buscar un poco las amenitis. Que hay en este aeropuerto. Tenemos... Aquí... Conectores USB. Camitas individuales. Sillas. Baños. Comida. Y aquí está nuestra sala. Que la Maris ya está aquí. Ya agarró el lugar. Entonces... Por ahí vimos el loguito de Wi-Fi. Ahorita que nos confirme Maris a ver si hay Wi-Fi en este aeropuerto. No ha llegado nadie todavía. Entonces... Esta es nuestra sala. Ya estamos listos para abordarlo. Y ya pusieron nuestro vuelo. Entonces esa es otra forma de confirmar que están en su sala correcta. Ahí dice... Nuestro vuelo es a Houston. En la C-14. Tal y cual nos habían dado en el pase de abordar. Y te dice a qué hora tienes que estar aquí. Ah, no, no dice. Pero en el pase de abordar decía que a las 5.10. Tenemos bastante tiempo. Para checar comentarios y responder comentarios. Así es que... Haz tus comentarios. Que todos son leídos y respondidos. Adiós. Confirmando que sí hay internet. No, muchos luego nos preguntan si hay internet en los aeropuertos. En este, en el de la Guardia de Nueva York, sí hay un Wi-Fi abierto. Y jala bien rápido. Está súper bueno. Entonces se pueden conectar sin ningún problema. A mí sí me parece una pantalla de... Para aceptar ver un comercial o bajar una app. Le di bajarla, pero de todas formas se conectó. Y a Mau no le pidió nada. No, nada más me dijo que iba a ser patrocinado la conexión por sus anunciantes. Y elige que sí esa. Porque te da otra opción que si quieres pagar. Obviamente le dije la patrocinada. Pero ni me salió anuncios ni nada. Ya me conecté y listo. Ojalá bastante rápido. Y bueno, pues yo creo que concluimos el video de la Guardia aquí. Ya nos vamos a subir al avión. Así es que nos despedimos en la Guardia. Del aeropuerto de la Guardia en Nueva York. Adiós. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!